Hola, ¿hay de percibir al Marqués? Ahí está, mortal. Mortal, tonto mortal, que nos hemos quedado sin un duro a dos velas, por alquilarte el coche para ronear. Pues claro, chicos, que hay que aparentar, hombre, que nos vean con el carrazo, que hay que aparentar. Aparentar, tonto aparentar. Si quieres aparentar de verdad, escúchame, lo que tienes que hacer es aparentar de que tienes un muerto de rabanitos. Anda, cállate. Además, le he dicho a tu cuñado y a mi primo que se vayan luego a la fiesta y cuando me vean entrar, hagan como que no me conocen y me pidan fotos con el móvil, muchas fotos. ¿Qué dices? ¿Lo han dicho de verdad? Claro, y le he dicho que se lleven a más amigos. Pero a ti no te hace falta, primo, si te conoces todo el mundo, el Langued. El de cuerpo así... Ay, cállate. Además, dale un botón ahí, busca un botón que tiene que haber, que cuando le das, el coche empieza a botar. ¿Empieza a botar? Que eso es la película de los americanos. No, hombre, chico, que se lo he visto yo en los videoclips al primico Snoop 2, para que tiene la cara como un chusquel, como un perrillo. ¿Como un chusquel, como un perrillo? Yo te chico que tiene la cara como un chusquel, como un perrillo, anda. Venga, anda, vámonos para el barrio. Se van a flipar cuando nos vean con el carro este. Roneante, que eres un roneante. Roneante, que eres un ronante. Roneante, que eres un ronante. ¿Qué tal? Supri. Sí, con sabor a rabanito. Por aquí, por allá, arrastrando el pie, como siempre, entre raíces y asfalto. Rabanitos, el hincho no es camela, no le va el saborcito. Y es que mira, rabanitos, en la huerta del tío aquí le son de lo mejorcito. Sí, sí, es verdad. Chani, se las tú, compadre, la puerta a mí no me abre. No sé si es que no tengo la fuerza suficiente para abrir el picaporte. Ey, pasa toda la fiesta, no te cortes. Ves, a un kiki son de ley. Echa borrillo pa' descalzo, cuidao, no le piséis. Veréis, si queréis, si tenéis, si ves que caéis del suelo, no pasaréis. Mañana será otro día, lengüetazo al coño que te cazo. Mazo, de jambo, locos. Tranqui, su primo, que pa' todos hay fotos. La noche es nuestra. Yo tiro de panceta y el cami de menestra. Suma, resta, la profe no contesta. La perra chivata, barata, la guirre esperanza, la tiene la lanza clavada. Y el chusque, le dejas ahí, tirado en la cuneta. La astimica, no te das un colega. Que han abierto la Warner en San Martín de la Vega. Puf, no vivo. Cada loco con su tema y cada tema en el oído de personas diferentes. Ahí está el Gerardo. Ahí. Y la Macarena. ¿Quién fuma hierba en esta fiesta? ¿Ey? ¿Quién fuma hierba en esta fiesta? ¿Y quién no compra mi tabaco? ¿Ey? Pedigüeño, que eres un pedigüeño. Supri. Rabanitos. El gincho no es camela, no le va el saborcito. Y es que mira. Rabanitos. En la huerta el día aquí le son de lo mejorcito. ¡Tri, pli! Rabanitos. El gincho no es camela, no le va el saborcito. Y es que mira. Rabanitos. En la huerta el día aquí le son de lo mejorcito. Ahí va. Mira el rellenito. Para, que le voy a vacilar. Voy a presumir de carro. ¡Relleno! ¡Hombre, hombre! ¿Qué pasa, Juanma? ¿Qué dices, hermano? Menos carro que gastas, macho. Si pareces estantijar. ¿Has visto? ¿Pero tú qué te crees? Que yo soy un pobre harto de sopas como tú, relleno. Yo funciono. Pero no me vas a funcionar. Pero si tú estás escacharrado, chaval. Si tú viniste con el defecto de fábrica. Déjame, anda. Que me voy a una fiesta. Uy, que te vas a una fiesta y eso. Sí, Kiki Song. Uy, Kiki Song. Joder, pues échate la capota del coche, niño. Que te vas a salir escachar a la frente. Que estamos en invierno. ¿Y tú, Gilorio? Que vas en manga corta. Bueno, Juan Manuel, pásatelo bien. Venga, Velociraptor. Anda, búscate la vida, relleno. Estoy a punto de coger un rabanito y es el momento en el que él no me puede ver. Me siento como un fraguel cuando subía por él. A la huerta de los goris y me atrapa y un dive. ¿Qué movimiento más extraño tiene este niño? Señora, ¿qué he nacido así? Falta Kiki aquí, sácatelo pa' mi camino. Rico Rachid, nunca fuma Chernobyl. Apunta si tienes boli que no memoriza. ¿Quién te garantiza que se quede ahí de por vida? ¿Eh? Fatigas que tú pasas pa' llegar a fin de mes y al revés le pasa a qué? Cuidaos si estáis, sentaos y veis que ya mover o no queréis. Apodérate del alma, que el tuyo lleva mucho tiempo en calma. Despiértale y ponle una bufanda. Te gira por la guapita de Nasma, con la que está cayendo allá y fuera un niño te realza. Sin la necesidad de ponerte calzas, pudiendo ver la vida más allá de la esperanza. Y al micro yo te rapeo, en el escenario poco me meneo. Que no es que no quiera yo empuñar el micro. Me tuve que buscar la mañar desde chico, pues como todos. ¿Y quién fuma hierba en esta fiesta? ¿Quién se comía una pandera rosa o una guapita? ¡Rabanitos! El jincho no es camela, no le va el saborcito. Y es que mira, rabanitos. En la huerta el tío Kami son de los mejorcitos. ¡Rabanitos! ¡Una vez más! ¡Rabanitos! Escúchame, que se ha maquillado. Hombre, pero no se le nota cuánto le gusta. Señoras y señores, lo que acaba de echar Juan Manuel Montilla por la boca. ¿Se me nota el maquillaje? No. Lleva más maquillaje que la tupesa de algo. Mira, ¿por qué tengo quichón que parece que voy conduciendo con la tripa? Mira, eso es verdad, Miranillo. Esto es un Cadillac americano. Los americanos comen mucha hamburguesa, mucha fritanga. Se supone que por muy grande que sea el Cadillac, ¿por qué no cabe Javier Iglesias? Justamente. Adiós, muchachos. Le paz bendito.